El salario mínimo argentino Tras el aumento, el salario mínimo argentino duplica en su poder de compra a los de toda la región. Confirmaron que la fuga de gas registrada en Vaca Muerta no conlleva riesgos para las personas ni para el medio ambiente. Los referentes opositores Sergio Massa y Julio Cobos aumentaron sus patrimonios en un 70 y 90% respectivamente. Empresarios pymes llamaron a profundizar la industrialización y rechazaron a los buitres de afuera y de adentro. Se difundió el cronograma electoral para los comicios primarios y presidenciales de 2015. Chicha Mariani refuerza la búsqueda de su nieta y desde Facebook le cuenta su vida para que la joven pueda reconocerse. La ONU denuncia que el nivel de destrucción de infraestructura en la franja de Gaza a manos de Israel no tiene antecedentes. La agrupación Estado Islámico afirma haber asesinado a otro periodista norteamericano, desaparecido hace más de un año. El técnico del seleccionado de básquet afirma que el equipo está mejor ahora que cuando llegó a Sevilla. Martino encabezó su primera práctica formal con el seleccionado de cara al partido de mañana ante Alemania.